Buenas noches amigos, bienvenidos a otro capítulo de Arkman Arkhan Origins Hemos quedado en el... donde estaba Bey, en la presión Bueno, más que todo, disculpen que he estado un poquito mal de salud Desde el miércoles, que no he tenido habla, hasta ahora más o menos Y aún ahorita siento un poco ronco Quiero ver por donde de aquí ir ahora, pero de aquí ya no No tengo ni idea a donde ir ahora Imagino que aquí no No, vamos a ir de otro lado No 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 Arriba? Maybe? Ah, ahí Ahí estamos Ahí está Eh, what else? Qué más? Soler Soler ser aquí Ok, no problem No problem, no problem Ah, arriba Por acá, por Ahí Pero abajo no Despejen 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 El Z-32 ya no está en los calabones Tiene pulso Bien, informa, vamos al hospital general de Ciudad Gótica Lo haré, en cuanto se estabilice Cómo hay gran moseja de aquí No queremos problemas No vine a hacerles daño A todos personal, informa su situación en el canal 3, intentamos hacer un recuento Ah, sí, aquí Aquí, aquí Con esta Necesito Esta Ahí está Ahora necesito Esta Altoresado ¿Y ahora? Ah, la Tengo que entrar a la base de datos federal de criminales Está justo aquí Debes pasar mucho tiempo aquí Gran equipo Sé que puedes hacer un bypass de la seguridad Pero tendrás que cuentear la internet con los cables exteriores para lograr el acceso remoto Esta clase de conocimiento puede meter a una jovencita en problemas Están debajo del edificio ¿Qué cosa? Ve hacia los cables Puedes llegar a ellos por las alcantarillas Espera ¿Por qué haces todo esto? Porque lo prometí Esto sucedió L ertor Elpa Elpa Paola Jámino Tal Quanto Plays Mugra La Alfred, ya me estoy yendo, pero debo intervenir los cables de la red del TPSG para poder acceder al servidor de forma remota. Debería poder acceder a ellos desde las alcantarillas que hay debajo del edificio. Le marcaré la entrada más cercana en el mapa. El hombre del pingüino dijo que podrían utilizar sus armas. ¿Quieres mi número? 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 Sí. Pero pásate en la manita. Esto termina hoy. Deja el arma, deja el arma. ¡Pues no te vas a llevar al ascenso! ¡Pues no te vas a llevar al ascenso! ¡Por m****! apretalo no puedo subir ahí no aquí no hay nada y aquí hay que hackear vamos quiero ver ya está cerrado ¿por qué te gusta hablar aquí? loco no se ha espasmado mi lado mi lado cumple con la ley mi lado no le parte las piernas ni le saca los dientes a los sospechosos ciudad gótica nos respeta eso es gracia no te quieres preparado alto el fuego si se mueve apátalo no tienes a donde ir muévete gordó no es cierto voy a hacer ¡oh! ya sé! ¡no soy un novato! pues la verdad si sos ahí está tu novatada si sos un novato con esto salgo del edificio si buen trabajo Alfred eh señor intente no mancharse con el barro ahí abajo recuerde quien le limpia el traje jaja ahí está hola hola Batman soy Bárbara siento piratear tu señal si ya dijeron pero necesito un favor se perdieron algunas cajas con pruebas es material militar y nadie aquí parece preocuparte te envió las coordenadas gps de su ubicación usa tu disruptor de armamento en las cajas que encuentres dañará tus circuitos y quedarán intervibles wow ajá ahí tengo que ir no pues no 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 hay gente didnos dame 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 toda el power venga ya para dónde subo o no no para dónde entro ya ¿Por qué pasa eso? Ahí está mi derecha ¿Será que encuentra por acá? El musílago es mío Ahora otro, sí Ah, miércoles ¿Entro por aquí o por dónde? Pero aquí no Es atrás de mí, pero... ¿Dónde? ¿Dónde entro? Me pregunta Aquí Aquí, pero aquí, ¿a dónde entro? ¿Para qué? No Es lo mismo Ah, ya vi Ahí es Aquí entro Ah, no Es abajo no Pero bueno Me va a funcionar No, ¿qué hiciste, wey? Pero aquí es, aquí es ¿A dónde? No sé Vamos a ir por ahí Vamos a salir de esto Ahí, son tres Pues Me da igual, es aquí Se puede entrar por abajo Ay, pero es que hay allá, wey Ya no sé cómo ha entrado Aquí hay una cruzada Ah, sí Sí, se entró. ¿Qué lado se entra, pues? ¿Qué no está pasando? ¿Qué no está pasando? Ya lo hice, ya lo hice. Necesita entrar. No seas maldita. Eh, más. Y aquí está este. ¿Esto qué es? Ah, Dios. ¿Qué eres? No nos tardamos la fiesta. Yo no hice nada. Pues, a nomás atacarme existe algo, así que no seas mamón. No seas gallina. Ya quiero arrestarte. No sé que todo arrastro yo. Ahí estamos. Hasta el cuello me duele, puedo estar como ustedes, desgraciados. ¿Qué? ¿Qué? Mira, no estoy pidiendo un café doble con rosquillas, ¿sí? ¿Imbécil? Que sean dos. Con azúcar. Hecho. Tardarán una hora. Llegarán helados como sus huevos para entonces. ¿Su huevo? Estaremos aquí tocándonos la... Aquí en Delta 5 en el ayuntamiento. Hostia. Tardarán un 620 por el perímetro. Todo despejado. ¿Qué es eso? Tardarán 13 recibido. Muy bien, detective. Pensamos que podría ser máscara negra, creando problemas. Esos cretinos son incapaces de organizarse. Sí, 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 sí. Estoy anarquí. Están escuchando Frecuencia Libre. La emisora del pueblo... 8-4. Asistan a Delta 3-1 en la bahía del Ciudad Gódeca. Tengan precaución. Ok. Bueno, le vamos por acá. Porque no sé por dónde entrar. Tienen que ser en este edificio, creo. Algo así. Ya me alejé mucho. Pero tengo que ser ahí. No sé de dónde entrar. Voy a buscar cómo entrar. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Para poder entrar todos ahí, solo y atacarlos. Así que nos vemos hasta el siguiente día, siguiente capítulo. Y... Cuídense mucho. Pásame la noche. Adiós. 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 Adiós.